Doctor Fahel, ¿quiénes son y quiénes están detrás de la muerte de Jaime Guzmán? Detrás de la muerte de Jaime Guzmán, que quede claro amigos, está el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que en su momento dado fue el brazo armado del Partido Comunista. Ahora, agreguémosle ahí el autónomo porque hacen siempre esa distinción, pero brazo armado del Partido Comunista que por aquellos años había abrazado la lucha armada como una de las formas de luchar contra la dictadura. Y aquí nos vamos a ir metiendo precisamente en el origen de este grupo que le causó la muerte. Primero uno tiene que decir que tan pronto se realiza el golpe de Estado en 1973, el Partido Comunista comenzó a cuestionarse por qué no habían tenido un brazo armado más poderoso. Primer elemento, ¿ya? Y ahí mismo, en 1974, surgió, según los documentos secretos, la idea de formar por primera vez el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Tan pronto se instala el régimen en el país. Pero pasaron varios años, precisamente hasta 1980, cuando se aprueba la constitución de 1980 en este plebiscito que conversábamos, y es en ese momento cuando aparece una declaración del secretario general del Partido Comunista, ubicado en este caso chileno, pero ubicado en la Unión Soviética que se llama Luis Corbalán. Y desde la Unión Soviética, Luis Corbalán declaró que, textualmente, la rebelión popular contra la tiranía de Pinochet era legítima. Por lo tanto, se va a justificar en 1980 la vía armada contra el régimen militar. Y es así como, en 1983, se va a formar el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Chile. Grupo armado, marxista, leninista, revolucionario, que particularmente comenzó sus actividades el 14 de diciembre de ese año 1983. También uno tiene que destacar, sus militantes recibían instrucción militar. No jugaban a las bolitas de dulces, ya, recibían instrucción militar en la Unión Soviética, en Cuba, en Bulgaria, en Alemania Oriental, y por cierto, en otros países de América Central también. Y es así cuando irrumpe el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, con técnicas de guerrilla urbana Eduardo, tácticas de secuestro, coches, bombas, con una amplia red de colaboradores, asesores, militantes, jefes de destacamentos, jefes zonales, comandantes. Todo, y en gran medida, con una base en las juventudes comunistas que van a ser más revolucionarias y que se van a meter al Frente Patriótico. A la sazón de aquello que está comentando, doctor Fay, de estos movimientos de izquierda, que abrazan la vía armada para luchar contra la dictadura, con esta formación paramilitar en diversos lugares del planeta, versus el otro sector, con la Escuela de las Américas, en el contexto de la Guerra Fría. ¿Podríamos decir fehacientemente que hubo en Chile una guerra o una guerrilla entre dos facciones, entre la dictadura y, por otro lado, movimientos armados como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez? Llegado este momento, y con la visión histórica que uno tiene, uno puede decir que sí, queridos amigos y amigas. En Chile hubo una guerra subversiva, de un lado y de otro, dentro del contexto de la Guerra Fría, que no se tiraban bolitas de dulce, sino que buscaba el exterminio del adversario y del enemigo. Aquí sí hubo violencia por parte de los dos lados que dividieron al país, sin excepción, Eduardo. Por eso, uno tiene que decirlo, a veces se enojan unos y otros, pero aquí las derechas y la izquierda no son blancas palomas de ningún lado. Todos tienen responsabilidad. Así es. Y es en este momento donde va a aparecer una figura dentro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, clave, que se va a llamar Raúl Pelegrín Fritman. Él fue el primer gran cerebro político-militar de todo lo que fue el Frente. Ahí le estamos viendo en imágenes a quien era conocido como el comandante José Miguel. También se le llamaba Benjamino Rodrigo. Fue un exiliado chileno en 1973 con su familia. Él era perteneciente a las juventudes comunistas, viajó a Europa, después recibió instrucción militar en Cuba, con muchas personas cercanas, por cierto, a Fidel Castro. Combatió después en Nicaragua. Y en 1983, en 1983, se va a ingresar a Chile clandestinamente y va a tomar el comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Él tenía un grado, por cierto, de... Bueno, un grado militar otorgado en Cuba. Por eso uno no puede decir que aquí no había violencia. Sí había mucha violencia de un lado o de otro. Y, en este sentido, hay una declaración muy relevante relevante de Raúl Pellegrin, que vale la pena recordarlo, ¿ya? En 1983, él dijo, según los archivos que uno tiene... Fue el año que él regresó clandestinamente a Chile. Dijo, la grandeza de la lucha revolucionaria es que permite pasar por sobre las contradicciones, egoísmos y riesgos. De ahí el desprecio a la muerte por una causa noble. Los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez estaban dispuestos a entregar la vida a morir por la causa que ellos abrazaron, que era ir en contra del régimen militar.